Un placer inmenso en esta mañana dejar en la palabra del Señor a mi hermana, hija de la casa. Esta muchacha nació aquí, creció aquí y es de aquí, amén. Y cuando la tenemos aquí, verdaderamente que nos gozamos al tener a nuestra hermana por nosotros. Y para mí un gozo y un placer dejarla en la palabra del Señor a mi hermana, Yubel, mi serrano con Dios y con cada uno de nosotros. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar. Porque mi vida es escondida en Dios, porque mi vida es escondida en Dios. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. ¿Cuánto lo creen? Denle ese aplauso fuerte al Padre. Yo quiero que usted le brinde ese aplauso fuerte a Dios. Dios bendiga a la amatora de manera muy especial. Felicito a los novios de una manera muy especial. Dios bendiga a tanta gente que amamos y que queremos. Créanme que si ahorita después de predicar palto con Dios, me voy feliz porque ya lo vi a ustedes. De verdad que le amo mucho, significa demasiado para mí. Pero no hay asesión, es todo. Esta iglesia, dama, caballero, niño, adolescente. Amén. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Y Dios bendiga una vez más a nuestra patora y gracias por el espacio. No voy a ser extensa. Trataré de ser prudente. Ya que usted tiene ahí una mascarilla y no queremos, ¿verdad? Abusar. Reciban también saludos de mi esposo que está en este día laborando. Pero también le ama, créanlo. Y sigo orando por nosotros porque hay unos proyectos por ahí. Yo sé que en el tiempo de Dios así será. Estoy contenta también por Carlitos porque aunque pasen viento y marea, tempestades, podemos ver que con lucha y dificultad tenemos jóvenes aquí. Y lo digo por él porque él es de mi grupo, al igual que el Sander y ese grupo que se convirtió en esos disipulados. También creo que está María de la Cruz y ese tipo de gente que son fruto, ¿verdad? De predicaciones. Y cuando veo estas cosas, esto me impulsa más para seguir y seguir predicando a Cristo. Denle ese aplauso fuerte a Dios conmigo. Me gozo también de ver a Nuri, una guerrera de Dios que contra viento y marea. Pero se recuerda el enemigo. Esa canción llegó, penetró mucho a mi vida. Que todavía estamos de pies. Póngase de pies y vamos a predicar. Porque usted sabe que yo le amo demasiado. Entonces no quiero señalar gente por gente porque después todos ustedes me dan un tiro. Se pone celoso. Dios bendiga a los músicos. A Micael. Pido perdón porque yo quería estar en la semana de jóvenes que son días, pero no me fue posible. Vaya conmigo a la Biblia. Dios bendiga a mi madre que me crió. También María que está allí detrás. Mi hermana también. Calnal. Y también madre porque desde los nueve años tuvo este tormentito. Pero que le ha salido quizás no muy mal. Vaya conmigo a la Biblia. Vamos a los históricos en esta mañana. Al libro de Josué. Permítame visitar este libro una vez más. Amén. El capítulo de Josué. Capítulo uno. No, no, perdón. Capítulo diez. Y vamos a tomar el verso nueve. Amén. Solamente ese. Por favor. Cuando lo tengan me confirman con amén. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Yo sé lo que estoy cantando en esta hora. Y yo sé que tú también lo entiendes. Porque si Dios no te había escondido, tú hoy no estuvieras aquí. Amén. Dile al que te queda a tu lado que es bueno que tú estás aquí. Amén. Lo tenemos. Quisiera hablar unos minutos sobre el tema, el desrepente de Dios. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y Josué vino a ellos desrepente. ¿Cómo vino Josué? Desrepente. ¿Cómo? Desrepente. Habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Señor, yo te doy gracias. Amén. Qué bueno que tú estás aquí en esta mañana. Escucha, se siente la presencia del Padre. Esta casa ha venido haciendo ministrada. Pero yo te doy gracias por tu desrepente en este día. Te doy gracias de antemano por las bendiciones que tú tienes para nosotros. Te doy gracias por la vida, por la salud. Y te doy gracias por este pueblo. Gracias porque hoy una vez más me permite ver este pueblo. Y si hoy a ti te place pasar por mí, estoy agradecida, rica y abundantemente. Pero si me toca continuar, sigo diciendo que amaré este pueblo. Y que este pueblo ha sido mi bendición. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Puedes sentarte en esta mañana. Y dile a quien te queda a tu lado el desrepente de Dios. El desrepente de Dios, Nuri. Yo quisiera comenzar en esta mañana, ministrando esta palabra en los breves minutos que vamos a tener acá. Sobre el desrepente de Dios, Nuri. Es porque llega algo que tú no lo llamaste. Es porque llega algo que tú no convenzaste. Es porque llega algo, aleluya, que ciertamente te deja sorprendido. Te queda estático de lo que puede de repente de venir. El desrepente de Dios no es como el desrepente de los hombres. Porque el desrepente de Dios casi te mata. El desrepente de Dios te sorprende. Y vamos a visitar en unos minutos lo desrepente de Dios. Pero lo desrepente de Dios son positivos, no son negativos. Lo desrepente de Dios. ¿Por qué lo digo que no son negativos? Son positivos. Porque como quiera que sea, cuando Dios va a determinar algo, sea de juicio o sea de bendición, siempre será positivo. Alaba la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor por siempre. Pero a mí me llama la atención porque el desrepente del que Dios me puso a hablar en esta mañana, es un desrepente bueno. Parece ser que en esta mañana hay alguien que necesite ese desrepente. Hay alguien que necesita la visitación de Dios. Hay alguien que necesita la visitación de Cristo. Hay alguien que necesita la visitación del Espíritu Santo. Si ese desrepente nos llega a nuestra vida, nosotros no nos mantenemos de pies a Dios del cielo. Si ese desrepente nos llega, tú quizás abandones el Evangelio. Si ese desrepente nos llega, tú quizás plafemas del Espíritu Santo. Siento la candela de mi Padre. Si ese desrepente nos llega, tú dices hasta hoy llegué en esta iglesia. Si ese desrepente nos llega, tú dices ya yo no vuelvo más a invocar la presencia de Dios. Si ese desrepente nos llega, ¿qué sería de tu vida? Dios mío, yo siento la candela de mis padres. Ah, Dios del cielo. Aleluya. Aleluya. Usted quizás se pregunta, ¿cómo puedo subsistir en el Evangelio? Es que a veces tú quieres abandonar estos caminos, pero checa el desrepente de Dios, diciéndote puedes continuar, diciéndote fuerza de sí, majea, majea. Y sé valiente, tú dices no puedo más y el de repente te dice estos caminos no son para cobaldes sin Dios. Sino de los que siguen, sino de los que continúan, sino de los que avanzan. Hebreo me lo dice muy bien, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe. Ahora, yo preguntaba a Dios anoche y le decía, ¿por qué hay tanto cobarde? ¿Por qué hay gente que se está retirando del Evangelio? ¿Por qué hay gente? Si la Biblia me dice a mí que el reino de los cielos sufre violencia, pero Él me dice también que sólo los valientes los arrebatan. Diga conmigo, yo soy valiente, yo estoy aquí en la casa de Dios, yo estoy en el Evangelio. Y diga conmigo, es para el cielo que voy, ah, siento la candela de Dios en esta mañana, porque de repente llegó aquí, llegó para sanar gente, llegó para restaurar gente, llegó para decirle a la gente que está aquí que hay que continuar más que nunca. Usted no está entendiendo la candela de mi Padre. Parece, oiga, y le voy a decir una cosa. Ahorita decía la pastora, para eso sé que hay gente que está cansado por los tres días. Y yo decía, pero no es bíblico, porque Israel se pasa un año entero celebrando cuando ganaba una victoria, alaba la gloria del Padre. Ahora, yo digo una pregunta, si de verdad te llenaste la semana de jóvenes, no es para estar estático, no es para estar allí, contemplando cosas que no tienes que contemplar. Es para que te sacudas, es para que de los que recibiste, la gloria de Dios te cubra, la gloria de Dios te invita al que está a tu lado. Adoraba la gloria de Dios y de esta noche. ¡Uuuh! ¡Amajera! Estoy cansado, pero cansado de qué. Yo siento candela del Padre, pero cansado de qué. Cansado de la gloria, pero la gloria no me cansa a mí. Moisés dijo, la gloria, tu presencia lo que me da es descanso. Pero cuando hablas de descanso, no hablas de que estés estático ahí sentado. Es de descanso espiritual. Y de decirle al diablo, estás tirando con todos los combates. Pero mi presencia, la presencia mía me da descanso. La presencia de Dios me da descanso. ¡Alaba! ¡Aleluya! Dile al que te queda a tu lado y de repente llegó. ¡Y de repente llegó! ¿Por qué tú crees que Jesús llegó cuando iban enterrados un difunto? Jesús llegó a tiempo. El de repente de Dios dijo, páreme ese muerto ahí. Ese muerto no va a ser enterrado hoy. ¡Alaba la gloria! El problema es que hay gente que lo están enterrando espiritualmente y hablando porque la gente no ha entendido que de repente el que me se evajea, que de repente el que me da fuerza, que de repente el que me sotiene, que de repente... ¡Woo! La gente no ha entendido ese asunto. ¡Aleluya! Y la gente se deja vencer porque me ha agarrado el texto de Josué que dice fuerza, dice valiente. Josué va a tener mucho combate. Hace unos días yo oigo que me dicen en sueño la cita de Jeremías capítulo 1, verso 19 y cuando oigo dice pelearán contra ti pero no te vencerán. ¡Amén! De inmediatamente entendí que había guerra. ¡Uma! ¡Ea! ¡Ura! ¡Cataramashama! De inmediatamente entendí que había guerra. Dios no me está diciendo que acabemos en el canso. Dios lo que me está diciendo va a haber guerra. Te van a combatir. Te van a echar. Te van a tirar el pleito. Pero pelearán contra ti pero no te vencerán. ¡Alaba la gloria del Padre! Aunque hay guerra a ti no te van a vencer. Aunque hagas dificultad a ti no te van a vencer. Porque llegó en este día a día conmigo el de repente. El de repente el que pelea tu guerra. El que pelea tu batalla. De ese aplauso fue el día de Dios. pero anoche yo estoy en el culto. No fui a la confraternidad porque no me sentía nada bien físicamente. La Araceli lo sabe que la llamé. Pero yo llego a la iglesia anoche y el pastor me pasa por el lado y me dice ¿Cómo sigue usted? Le digo todavía me creo. Y me dice ¿Tiene fuerza para cantar el coro de la ofrenda? Y yo le digo siempre tendré algo para mi Dios. ¡Wow! ¡Qué magia! Pero yo no sabía que cantando ese coro se iba a meter el Espíritu Santo y me dijo el de repente llegó y cada vez que tú hagas lo que tienes que hacer el de repente llegará a la mala gloria llegaré de repente aquí para pagar deuda llegaré de repente para sanar llegaré de repente para restaurar aquí vida llegaré Dios mío para siendo la candela del Padre pero yo estaba acostada hace unos días comenzamos unos 30 días de ayuno y cuando yo estoy ahí haciendo un ayuno comencé Dios me dijo te voy a declarar una cosa y le digo yo cuéntame me dijo ¿sabes qué? la gente predica de saqueo yo le digo sí me dice Dios un cobrador de impuesto sí la gente lo predica para los amigos y me dijo pero te voy a decir algo que la gente no ha visto en saqueo le digo dime qué fue me dijo cuando saqueo dice la mitad de mi bien le doy a lo pobre y si alguien es defraudado él sabe que me ha defraudado mucha gente también se lo devolveré y me dijo te voy a enseñar eso porque hay gente que no lo ha entendido me dice qué estaba haciendo saqueo yo le dije bueno estaba dándole a lo pobre y me dijo mira te voy a declarar un misterio sabe por qué saqueo hizo eso porque saqueo quería dejar romper con el pasado romper con el pecado sabe por qué hay gente atada porque no ha rompido no ha roto con el pecado y siguen atados hay gente que dice se retira del pecado a media pero saqueo rompió con eso la biblia no registra que volvió a ser un ladrón la biblia no registra que volvió a su cobrador del puerto sino que saqueo dijo me deligo de esta diablura la mala gloria del padre pero la gente no quiere deligarse la gente no Dios siento a Dios y este no la gente no quiere deligarse la gente quiere seguir siendo un pecador y me dijo ¿sabe por qué hay gente que son enanas se quedan enanas en Dios porque no han roto con lo que tienen que romper usted me permite predicar los breves minutos porque Dios me dijo como nunca antes te toca hablar lo que yo te digo ¿sabe qué? por eso saqueo por eso saqueo fue diferente y Dios pide que si de repente va a llegar a tu vida tú rompas con todo lo que te hace guerra tú rompes con todo lo que te pregunto pregunto ¿cuál es la iglesia que se va para el cielo? en la iglesia es la iglesia de abandonar este mundo de pecado y negarse a sí mismo a la mala gloria del Padre que esta mañana pero para que entre de repente a tu casa puede llegar de dos formas puede llegar de repente para juicio o puede llegar de repente para restauración para bendecirte como bendigo a la casa de Abel ¿Ustedes creen que es fácil? diga conmigo el que confiesa su pecado diga conmigo y se aparta de él diga conmigo alcanzará de Dios misericordia diga conmigo pero si hay un pecado oculto en mí dígalo dígalo lo confieso a Dios en esta mañana David digo por si acaso de los pecados ocultos que al dentro de mí también vi un bicho alaba la gloria del Padre que este día pero el que ama la salvación se tendrá que deligar de este mundo se tendrá siendo a Dios en esta mañana repito porque usted no me está entendiendo parece el que ama la salvación no negocia su salvación es íntegro en el trabajo es íntegro donde quiera que vaya es íntegro en la iglesia es íntegro en este altar Dios mío siento la candela de Dios en esta mañana alaba la gloria del Padre es verdad que el diablo te ha tirado para desbaratarte pero hoy llegó el de repente cuál es de repente el Espíritu de Dios que me dice que no has terminado contigo que me dice que te restaura que me dice que te levanta que me dice que te llena que me dice Dios gloria gloria dile al que te queda a tu lado ahora más que nunca que mete fuego hay un coro que dice todavía me queda Dios todavía me queda fuego todavía me queda Dios me empujaste con violencia a ver si yo caía pero la mano de Jehová a mí me sotería y el coro sigue diciendo todavía me queda Dios todavía me queda fuego pero tú terminaste en una semana de jóvenes donde está tu fuego donde está la leña donde está la candela alaba la gloria del Padre donde está pero te voy a transmitir algo en esta mañana si ponen la mirada en el hombre te pierde pero si la ponen el de repente continuará alaba la gloria de Dios en esta mañana agárrate bien tú crees que no compaste que el diablo está tirando fuerte son fuentes le está tirando a la iglesia de Cristo con todos los cañones yo decía el Sahara no está castigando el COVID no está castigando y todo muerte por lo que él pero Dios me dijo tú sabes que es lo que pasa es que voy a levantar mi iglesia es que voy a levantar mi iglesia y me dijo los entendidos entenderán no se pierda por un pastor no se pierda por un hermano no ponga la mirada en la iglesia pon la mirada en Saba en Cristo fue el hermano que murió por tina cruda en Calvario fue Cristo no me vengas con cuentos raros no me digas que no te va a congregar son excusas del diablo sabes yo siento a Dios fuerte aquí en esta mañana pero una de las cosas que le dije a Dios aunque muera como Juan el Bautista pero voy a predicar lo que tú me digas no comprometo este evangelio con nada y con nadie porque una hermana se soñó que ella veía que yo iba a un país y cuando comencé a predicar comencé a atacar ese país como estaba y la gente como que me quería matar y ella me dice que yo tuve que bajar el mensaje un poco más porque me quería matar pero el Espíritu Santo me dijo en vez de bajarlo súbelo súbelo porque yo soy tu protección pelearán contra ti pero no te vencerán pero no te vencerán pero la iglesia los carnales los que se quieren quedar aquí en esta tierra los que quieren escuchar cuentesito se van a las redes a escuchar palabras de un canal de un impío perdónenme señores yo no vine a criticar a nadie aquí yo estoy predicando a Cristo casi no conozco a nadie en las redes porque no tengo tiempo para las redes si usted ve que me suben es la gente no soy yo alaba la gloria todos los días no me interesan las redes son muy buenas las redes si le dan muy gusto pero ahorita el Espíritu de Dios hablaba a través de mi hermano presidente y me decía y me decía conéctate con el y yo decía me conecto me conecto Espíritu Santo me conecto para que tú hablen esta mañana porque hay un de repente para bendición pero hay un de repente para encajar del asunto tranquilo diga conmigo tranquilo si no te están creyendo cuando tú hablas de parte de Dios quieto eso no te tiene que preocupar como a mí tampoco pero sabrán que hubo profeta en este lugar sabrán que hay gente con visión en este lugar sabrán que hay gente que tiene la antena igual cual de Dios estoy orando más que nunca por esta iglesia estoy en propósito estoy ayudando pero es para que usted lo sepa es para que usted vea la mano de Dios orando conmigo porque esta iglesia yo le dije a Dios hace tres días yo vi cuando tú visitaste esta casa bajo una gloria que cubría esta iglesia y esa gloria yo la veo y la seguiré viendo y el diablo no es quien para imponerse en el de repente de Dios alaba la gloria del Padre ¿quieres saber cómo es la iglesia de Dios? ¿quieres saberlo? diga conmigo porque yo estoy aquí hoy denle ese aplauso a Dios que ya no vamos voy a traer este mensaje ya yo lo que tengo es me siento con candela de parte de Cristo y cuando yo me siento con candela posiblemente no bastaría me volvería un Pablo predicando a Cristo pero ¿sabes qué? de repente de Dios llega de repente de Dios llega aquí yo siento un don de sanidad en mi mano tremendo yo siento yo siento la bendición de parte de Dios en esta casa ahora ¿por qué tú crees que el diablo está tirando con violencia? ¿por qué tú crees que el diablo le está tirando a los matrimonios? ¿por qué tú crees que le está tirando a los jóvenes? ¿por qué tú crees que le está tirando a los niños? ¿por qué tú crees que la pornografía está rompando al pueblo de Dios? ¿por qué tú crees que alabanza porque tú crees que tú a veces quieres invocar en nombre de Dios no puedes Olga es que el diablo sabe que le queda poco tiempo alaba alaba la gloria de Dios en este día Satanás no sabe y está buscando la forma de que tú lo acompañes en el infierno pero diga conmigo no Señor diga conmigo el de repente llegó el de repente llegó a esta casa llegó a esta casa de repente como cuando llegó cuando Pablo y Sila y Micael estaban en la casa ¿alguien puede adorar? ¿alguien puede adorar? y ser capaz de decirle de repente abrázame no me quiero perder no me quiero dañar que nadie te quite del celo que tú eres en Dios el Espíritu Santo decía que sigan trabajando sigan trabajando para Dios igualito sigan dándole a Dios lo que le tienen que dar porque le tengo noticias casi 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 nos vamos te casaste ahora es que el fuego no te casaste ahora es que el fuego no está en lo que tiene que estar busca Dios que de repente está aquí en esta mañana y me dijo que vino a restaurar gente que vino a llenar gente que vino a darle a gente lo que necesita la herramienta para seguir confrontando al diablo alaba a la gloria de Dios en este día llegó el de repente Pablo y Sila estaban presos ¿por qué? porque estaban criticando al hermano no ¿sabe cuál es el problema del pueblo de Dios? en la lengua hasta que no sacrifiquemos la lengua vamos a estar mal hasta que no seamos capaces de llorar por el pecado y llorar como los sacerdotes que le decían Jeremia rima los sacerdotes en el altar es el tiempo de que miren en el altar oh gloria ha sido un día me dijeron pero después que te casaste estás más linda y que tú crees yo sé quien me habló yo dije es verdad que te ve bien físicamente pero diablo te tengo noticias más bueno se encuentra Cristo yo me casé enamorada y yo me casé y le perteneco a un solo hombre porque tú crees que el que te ha casado el diablo no te va a tirar claro que sí mato todavía a Diana oh majera es lo que predico en esta mañana padre mío y me preguntó alguien tú amas a tu esposo yo le dije sí y te voy a decir me dijo Dios ¿sabes que es lo que pasa? el diablo no acepta que perdió a alguien por eso le digo a Carlito y a la que se comprometió no duren mucho cásense pero después que se casen yo estoy segura que Elisander busca más Dios porque ¿qué crees? hay más oferta tu esposo no te está dando lo que te tiene que dar pues mira otra hay muchas mujeres bonitas hay muchos hombres más buenos que te pueden dar riqueza es que yo no sé lo que predico en esta mañana pero el desrespeto te llegó si tienes tu esposo valórala si tienes tu esposo ámalo y vámonos para el cielo hace unos días me dijo el diablo que cuando te predica siento que todos los pelos se me engrifan que usted te tiene una gracia especial usted es algo como tan insulto usted no se parece a nadie pero hay halagos que vienen de parte del diablo ¿quién tú crees que me estaba hablando? no era una mujer era un hombre me encanta como usted canta no es a él es al diablo que quiere la imagen mía que está la imagen de Dios está en mí mira este mensaje lo acaban de cambiar de repente y sabe que lo que me dice el espíritu santo es que hay gente que está siendo tentado en su trabajo la gente dice no Dios no habla así mira Dios habla como a él en pareja tú no eras quien para poner patrón a mi Dios siento candela de mi padre y de repente llegó donde Pablo y Sila no estaban criticando al hermano eran predicando a Cristo ¿sabe que hicieron? después de estar encarcelado cantaban ¿sabe que Dios me dice? si están pasando pruebas Santiago te lo dice muy bien está en un entrafigido entre nosotros cante alabanza Santiago no le dice es fácil está triste canta alabanza Santiago le dice es fácil la adversidad te está arropando canta alabanza pero Pablo y Sila estaban cantando diga conmigo porque en este momento de repente hay que cantar diga es verdad que me estoy atremeciendo con los combates es verdad que el diablo está tirando con todos los cañones pero llegó el de repente llegó el de repente de Dios llegó tu fortaleza llegó tu fuerza Dios en nuestro amparo dijo David y nuestro pronto auxilio en la tribulación está pasando por debilidad llama en tu amparo a ciertos candelas de mi padre mi esposa me dice yo aquí si tienes que cancelar llámala para toda hora si te sientes muy mal llámala yo le dije te voy a decir un misterio predicador muere en el altar el predicador muere predicando pero el predicador que Dios llamó por amor no el predicador que vende mensajes de la palabra no el predicador que quiera la gente que lo vea con el figureo recuerdo que Neudi me hizo una pregunta una vez en un congreso él me dijo que hay que hacer para mantenerse así y una hermana me dice hace unos días sabe que es lo que más me gusta de usted de la iglesia y yo que me dice es la humildad que usted tiene porque yo la observo y para el nivel donde Dios donde Dios la ha llevado hay gente que con menos no habla con nadie yo le dije el predicador más famoso pasó por esta tierra el que tenía todos los dones pasó por esta tierra el que tenía todo y dice en la Biblia que fue humilde estaba cantando Pablo y Sila pero sabe que pasó cuando estaban cantando en ese proceso y usted dirá ay dos cristianos presos mire si los llevan a la cáncer es para que usted predique allí es para que usted cante ahí el diemblo sepa que hay un de repente que llegó Pablo cantaba en Sila y dijo aquí voy a invocar a mi Dios de ese siete enmediato al aire a su Dios y diga como David saca de la cáncer mi alma para que Dios mío padre David dijo alma mía tú tienes que adorarle tú no puedes estar callada alma mía es una orden que te doy pero hay gente que dice no es bíblico eso pero dice el hermano que está parado y está mandando la bala yo no tengo que alabar porque me amante David sabía que se sentía atado y dijo es una orden wow padre es obligatorio adorar a Dios alma mía no olvide ninguno de los beneficios alma mía eres quien te corona desfavore alma mía te acuerdas que te libró muchas veces de la muerte y tú cuántas veces te ha librado que va de accidente cuántas veces ha hecho cosas por ti odales un milagro aquí todos lo sabemos cuántas veces Dios nos ha librado a odales y yo digo Dios tú eres tan bueno no corona desfavore la Biblia no está para que usted te dé más usted tiene que decir vivo lo que mi Biblia dice hago lo que mi Biblia dice soy lo que mi Biblia dice tengo la autoridad que la Biblia dice el de repente llegó a la cárcel Pablo no lo estaba esperando ni para ese sila y ni los presos tampoco pero los himnos que esta gente cantaba provocó que de repente llegara y las cadenas se rompieron todo el que estaba atado fue libre allí porque cuando de repente llegas tú tienes que ser libre cuando de repente llegas tú te sanas cuando de repente llegas se va la crisis económica cuando de repente llega todo está bien en casa cuando de repente llega hasta las malas palabras que tú dices se convierten en chistes cuando de repente llega tú puedes ser una muchachita fea así como yo pero con gracia y cuando tú llegas con ese de repente entra un restaurante y la gente te dice pida lo que quieras que yo le voy a brindar oh Dios mío de repente cuando llega contigo hace lo que hizo conmigo hace unos días que yo me monté en una guagua y un choque sacó mil pesos y me dijo usted tiene que seguir predicando tenga lo que Jehová le mandó en este día alaba la gloria del Padre alaba la gloria del Padre cuando de repente llega se abren puertas cuando de repente llega las cosas que están torcidas se enderezan cuando de repente llega tu ministerio cambia alaba la gloria del Padre cuando de repente llega la cosa Dios la coloca como la tiene cuando de repente llega te va a ocurrir algo cuando vaya a buscar misa yo veo que de repente se entra gente con gente aquí en el consulado y el ¿sabes qué va a pasar? no te van a preguntar nada porque de repente ángel entró contigo rompió cadenas y de repente pero el de repente entró en la poceta alto donde habían 120 llamando al de repente para colmo está lloviendo en esta mañana parece ser que gente que no se va a llover pero yo voy a entregar este asunto pero saben una cosa cuando de repente llega pero entra como cuando entró a la casa a la poceta alto que sabe que aquí estaban 120 y esos 120 dijeron yo quisiera que de repente llegara para que cambiara mi lengua para que cambiara mi lenguaje para que se manifestara el poder la autoridad del cielo alaba la gloria del padre yo quisiera que de repente llegue para que el ministerio evangelístico que apuente en Llovergui y Serrano se salve en la salva los paralíticos cabinen alaba la gloria del padre sabe yo siento un poder tremendo aquí y este poder se está haciendo en todas las iglesias porque yo quiero que tú sepas que de repente vino a abrazarte vino a abrir puertas Dios mío padre hay puertas que están cerradas y Dios la abre porque de repente llegó hay gente que está de 9-11 llegó el de repente en esta mañana me dijo lo tuyo es concentrarte en los problemas lo tuyo es predicar lo que yo te digo por eso le digo al predicador que está aquí no te lleve de lo que está pasando no te lleve de la amenaza del diablo predica lo que Dios te dice por encima del diablo por encima de los demonios por encima de lo principado alaba la gloria del padre por encima de los levantamientos porque de repente llegó aquí William llegó aquí a los girasoles un perfume hace unos días ese perfume me arropó ese perfume está regado en esta mañana aquí llegó el de repente en el día del pentecosté no me digan los 120 no salieron igual ellos no salieron hablando lengua y criticando la gente no ellos no salieron hablando lengua y traccionando perdóneme señores yo quiero predicar de otra forma pero no puedo es que Dios me dijo ahora más que nunca más loca no salieron criticando no salieron plasmando no salieron hablando de los líderes no salieron hablando de nada no ellos salieron hablando en nueva lengua angelical y él de repente llegó y transformó la lengua y decían y que es lo que yo hablan pero usted puedo entender en mi lengua que alaba la gloria del padre porque cuando él de repente llega cambia él cuando él de repente llega hace como María Magdalena cambia porque cambia no sigue siendo igual no sigue siendo igual diga conmigo él de repente llegó él de repente llegó y se lleva de mí todo lo que no le agrada entonces cerrando la campaña de jóvenes última visita sé que visito muchas me gusta cuando de repente llegan de Gedeón Gedeón no estaba de cobalde ni diciendo por el pecado de Israel ni diciendo mira no voy a hacer nada porque ese pueblo está en pecado si tú tenías una serpiente en el altar es para que la saquen si tú tienes un sueño no es para que te pongas a hablar es para que resprendas al diablo no me digas conmigo que tú estás viendo una serpiente que la va a dejar ahí si a ti te la mostraron era para que tú digas conmigo la saquen me gusta esa visita de repente cuando llegó donde Gedeón Gedeón estaba sacudiendo el trigo ¿sabe Ari? trabajando ¿qué es lo que usted tiene que hacer? trabajar para Dios en este caso Gedeón estaba trabajando para su familia Nuri Gedeón Gedeón no sabía que lo iban a visitar diga conmigo siento la visita de mi Espíritu Santo hoy en mi vida wow y te digo algo aquí hay gente que está enfermo Dios lo sana hoy no tengo que tocar a nadie es que el Espíritu Santo me dice que está regado aquí en esta iglesia y se está llevando toda carga de alguien aquí la carga ha estado muy fuerte los ataques han estado muy fuertes pero hoy tú sales liviano Gedeón sacudiendo el trigo para esconderlo de los marianistas de un pueblo enemigo de Jehová ¿sabe qué? diga conmigo el de repente llegó antes Gedeón si el de repente no había llegado donde Gedeón Gedeón no obtiene la victoria ¿sabe por qué no tengo temor de esta iglesia? porque Dios me dijo hoy llega el de repente vivo a esta casa y todo el que entiende el lenguaje se va lleno diga conmigo lleno sano libertado restaurado bendecido alaba la gloria de Dios en esta mañana Gedeón no lo estaba esperando pero de repente llegó y Gedeón pensó y dijo hoy muero yo pero de repente no llegó para matarlo a ti y de repente no llegó para matarte hoy llegó para bendecirte llegó para llenarte llegó para restaurarte llegó para abrir la visión llegó para abrir los ojos llegó para restablecerte llegó para estacionar tu ministerio tu ministerio y llegó para posicionarte hay gente que dice o yo he escuchado de gente empoderada más bien yo digo gente posicionada no te empodere de cosas raras no cambio la palabra apodérate de lo que Dios te prometió no el de otro es tuyo porque de repente llegó cambió y Gedeón porque de repente llegó ganó la victoria y los 300 usted me dirá a mí ahora es que esta iglesia está fea pero no es lo que yo estoy viendo en el espíritu esta iglesia está más bella si el de repente se me ha ido yo digo la verdad es que está fea pero el de repente está aquí y va a seguir con todo el que lo quiera a él ¿sabe qué? Josué los cabaunitas dijeron ayúdalo se levantaron se unieron cinco reyes para destruirlo no niega ayuda a tu siervo no la niegue no niegue la ayuda a tu hermano pero Josué dice la palabra que llegó de repente pero fue que el de repente le dijo a Josué siempre y cuando tú te mantenga meditando gritando en el libro de la ley y medite de día y de noche y haga todo lo que Dios te mande todo te saldrá bien lo que él le está diciendo es siempre que haga esto yo llegaré de repente a pelear por ti entonces Josué agarra el de repente y aparece allí y el de repente de Dios llegó tan fuerte que el de repente de Dios comenzó a tirar piedra del cielo y mató sorprendió más que lo que mató Israel por eso es que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos llegó el de repente a pelear por ti llegó el de repente a llenarte ponte de pie en esta mañana llegó el de repente a asagarte llegó el de repente a pagar deuda aquí en esta casa llegó el de repente a Dios mío vamos a orar y de repente llegó pero quiero que sepas que de hoy en adelante de tu vida no será igual si agarraste el de repente de hoy en adelante tú le vas a decir al diablo tengo los pantalones bien puestos tengo la falda bien puesta porque conmigo está el de repente y así como el de repente llegó cuando Pedro estaba preso que los sacó de la cárcel así el de repente arropa esta iglesia para sacarte en victoria alaba la gloria del Padre para darte victoria a ti alaba la gloria de Dios para bendecirte para darte la promesa que te ha dado que te ha prometido llegó el de repente en esta mañana levanta tu mano al cielo y ora conmigo en este día y de repente está aquí y de repente te sana y de repente te llena y de repente te da todo lo que tiene que darte levanta tu mano al cielo y va a morar Padre por tu palabra en esta mañana he predicado todo